Les cuento que tengo un pequeño e insignificante problema, y es que creo que no me gusta el bar de mi casa. Les cuento, yo mandé a hacer el bar, ok, toda la situación de, ah, este cuarto de la casa lo quiero hacer en un bar, porque venía yo de mi casa pasada, que pues yo les enseñé, tenía un bar bien chingón, y pues yo hacía reuniones seguido, no sé, cada 15 días hacía yo una fiestita, iba gente, se les acaba uso, pero... Algo ha pasado en los últimos meses que me he vuelto muy antisocial, de verdad, ya no hago fiestas, ya no hago reuniones, rara vez invito así como amigos, entonces el bar lo he usado dos veces, así contaditas dos veces, y pues ne, 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 es un cuarto la verdad bien bonito, vean el baño, que mamón quedó, tengo acá mi espacio para fotos. Entonces, estoy pensando, chéquense, tal vez esta mesa, mandarla a la burger, mandarla para la terraza, qué sé yo, no sé, algo. Así tengo todo este espacio libre, estoy dejando así porque me gusta. La verdad, está chingón, ¿no? Está mamón. Y aquí, poner tal vez un silloncito, una mesa baja, y que sea ya como una zona como de trabajo, que me vengo yo en el día a trabajar, que hace mucho calor, acá este cuarto es fresco, me vengo a trabajar en la compu, qué sé yo, en la noche acá fumo, ¿no? Pongo musiquita, y pues igual, si llegan a venir amigos o así, acá estamos, entonces que sea más una zona como de diversión, flash, trabajo, otro uso, no nada más un bar, así que pues la neta nunca perras uso. Entonces, sugerencias, los leo, ¿qué harían con este espacio? ¿cómo lo reacomodarían? Y bueno, por cierto, cámbiense a Piyofono. Piyofono es una excelente compañía que te da grandes precios, te da grandes paquetes, es justa contigo, y es muy fácil recargar todo en línea por medio de Piyofono.mx, o bien, si tú prefieres el modelo tradicional, también ya estamos en 7-Eleven, recarga directa en Oxxo, en Extra, estamos en prácticamente 80% de los lugares, entonces está muy chido, ¿ok? Piyofono es lo que es. Tengo una pequeña queja para la gente de Rapi Turbo. A ver, Rapi Turbo es un servicio que yo uso seguido, me gusta mucho, es muy eficiente, pero en específico, cada que pido naranjas, vean, así debería verse una naranja, ¿no? Pues naranja, siempre me las mandan así, verdes, verdes, hacer jugo con esto no es nada placentero, entonces, no sé si es el repartidor, repartidora, que a mí me toca en específico, o si es Rapi Turbo en general, pero las naranjas deben ser naranjas no verdes, esto es como un limón enorme. Vean, vamos a hacer la prueba, para que chequen que de verdad es fatal esto. Vean la naranja verde, miren cómo sale el jugo y vean qué poquito, y de verdad le meto presión, y está difícil exprimir, vean, vean esto, en cambio, una madurita, naranjita, rico, chequen esto. Veanla, y miren cuánto jugo, hasta el color cambia, media naranja ya dio el jugo, que dieron tres medias naranjas de estas verdes, y vean cómo es bien fácil. No, 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 la naranja, hay que escogerla con respeto. Dada la circunstancia del poco jugo, me estoy viendo la necesidad de mezclar mi jugo de naranja con toronja. Por cierto, ¿cómo le llamarían a un jugo de naranja con toronja? ¿Sería jugo de toranja? ¿Jugo de naronja? ¿Narantoronja? ¿U otra más? Votemos, opinemos, importante. ¡Wow! Calen, este cereal súper obeso. Son pancitos franceses, entonces vean, es French Toast Crunch, y lo hacen así como pancitos. Está bueno, ¿no? Aquí en esta tienda venden cereales muy obesos. Vean este otro de s'mores, sin malo, es como chocolate. ¡Qué obesidad tan rica! Esta tienda está cool, chequen, para quien les sirva la info. Aquí en la colonia Roma es esto, hay una tienda que se llama Oriente Medio, que vaya, para los que les gusten los alimentos del Medio Oriente, venden acá, por ejemplo, chequen las hojas de parra para cocinar, venden agua de rosas para preparar soda, venden, por ejemplo, el tabaco para la shisha, venden hummus, venden tabule, venden... Acá hay de todo, ¿ok? Entonces está bueno para los que les guste este tipo de alimento. Creo que está buena esta tienda, vean, justo aquí en esta calle. Traje a mi mamá una tienda que, según yo, es muy su estilo. Porque, pues, sí, vean cómo se viste, como holgado, no sé. Entonces dije, esta es como una tienda que le gustaría a mi mamá. ¿Qué opinamos? Así, basando en cómo está vestida ahorita, ¿sí dirían que es una tienda de su flow o súper? Estoy diciendo sandeses. A ver, mamá, enséñanos ese. A ver, ¿ese es un vestido? Este es un vestido. Y luego el otro, a ver. Y este es el otro. Vean eso. Son dos vestidos. O sea, y está hecho para eso, pues. Sí, sí, está. ¡Wow! Muy creativo, ¿eh? Esto yo no lo conocía. Yo creo que es nuevo, vean. Se llama Work at Depot. Como The Office Depot, pues. Entonces, pues, es como oficinas, como un co-work. Yo me imagino que, eh, que rentas los espacios acá para co-workear. Eso está padre. Ajá, y están bonitos. Para una sala de juntas, miren. Yo no, o sea, obviamente conocía el concepto, pero no sabía que Office Depot tenía este concepto. ¿Qué creen? ¿Les será exitoso? O sea, es como para universitarios, ¿no? Universitarios que van a hacer proyectos finales, que luego no hay dónde hacerlos y así. Ahí podría haber. Y ya aquí está la tienda como tal, exacto. Les tengo noticias excelentes de Gran Malo a la gente de Guatemala. Y es que así es. Ya está disponible Gran Malito, el Elixir en Tierras Chapinas. Qué emocionante. Ya se encuentra en Walmart, se encuentra en País, se encuentra en La Torre, en Super 24, entre otras tiendas. Entonces, dense uno, ¿qué? Dense uno. Esto nos emociona mucho. Un logrito más para el Gran Malo. Un territorio más que se abarca. Dense uno y nos echamos un shot a la distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!